Who you buddy? Who you buddy? Who you buddy? Chicharrero, chicharrero, chicharrero de corazón Mueve tu cuerpo y dale al tambor, que el carnaval ya llegó, eo, eo Chicharrero, chicharrero, chicharrero de corazón Mueve tu cuerpo y dale al tambor, que el carnaval ya llegó, eo, eo Chicharrero, chicharrero, chicharrero de corazón Mueve tu cuerpo y dale al tambor, que el carnaval ya llegó, eo, eo Mueve tu cuerpo y dale al tambor, que el carnaval ya llegó, eo, eo, eo Mueve tu cuerpo y dale al tambor, que el carnaval ya llegó, eo, eo, eo Mueve tu cuerpo y dale al tambor, que el carnaval ya llegó, eo, 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 eo Uyucaric, 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 Uyucaric. Chinchillero, Chinchillero, Chinchillero de corazón, mueve tu cuerpo y dale al tambor, el carnaval ya llegó. Chicharrero, chicharrero, chicharrero de corazón Muerde tu cuerpo y dale al tambor, que el carnaval ya llegó Chicharrero, chicharrero, chicharrero de corazón